La misión es llevar a Jesucristo, a las hombres, abrirles el cielo. La vida del Evangelio con unos hermanos pobres y por tanto servirles a ellos esta vida del Evangelio. Dar gracias al Señor por este nuevo periodo para servir a esta iglesia hermana. Uno descubre realmente la necesidad de la misión, por la falta de sacerdotes, por la extensión de la diócesis y por el cariño de la gente. Les digo que en todas las parroquias celebren esta campaña de Valencia misionera. Los misioneros nos necesitan, todos somos misioneros, ellos están allí por nosotros. Que menos que tengan el apoyo de nuestras oraciones, de nuestra ayuda económica y también de más misioneros. Porque hacen falta muchos más que puedan ir a misiones para llevar el Evangelio a todo el mundo. En sínodo para llevar a Cristo al mundo.